Enfureció y golpeó con un tubo a un automóvil. Los usuarios señalaron que se debió a un supuesto conflicto vial, pero vea, le dio el parabrisas al espejo, a la carrocería. En ese momento la otra conductora optó por abandonar el vehículo. La agresora siguió inconforme a su piezo camioneta y hizo esto. Enlistió varias veces al auto compacto. Todavía no se ha informado si esta mujer fue detenida o no. A ver, vamos a ver las placas. L-P-Y-30-07, ahí va a chocar a la loca. Ahí va a chocar a la loca. Y no, no, le vale ver. Le vale ver. ¡Cámaras! ¡Pieja loca! ¡Ven a su casa! ¡No, no, 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 ¡Gracias!